Hola amigos y bienvenidos sean a Free Group News, canal de Cultura Geek Yo soy Aldri y en esta ocasión toca hablar de la película de La Forma del Agua o The Shape of Water La nueva película de Guillermo del Toro que finalmente se ha estrenado aquí en México Debo de admitir que yo tenía unas expectativas muy altas de esta película De Guillermo del Toro es uno de mis directores favoritos Además de que el género de la fantasía es mi género favorito del mundo del cine Y me encanta toda esta atmósfera gótica y absolutamente todo lo que envuelve a los monstruos Por lo cual esta película encajaba con todas estas descripciones Así que mis expectativas eran altísimas al respecto de este filme Y wow, 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 debo de admitir que superó mis expectativas La película nos va a contar un cuento de hadas Así como lo están escuchando, un cuento de hadas Con una atmósfera demasiado gótica Y con una trama de un romanticismo que es imposible En la cual pues nos va a envolver durante dos horas, dos horas y media que dura esta película Primero que nada tenemos los personajes Cada uno de los personajes lo desarrollan de una manera espectacular El guión está manejado y creado para explotar al máximo todas las capacidades y virtudes de cada personaje Nos explican a trasfondo cada uno de estos seres Y logramos enamorarnos de cada uno de ellos Incluso personajes secundarios como el personaje de Zelda Que viene siendo el personaje interpretado por Octavia Spencer Nos demuestra el gran trabajo que se realizó con el guión para estos personajes secundarios Y de esta manera te puedas enamorar de estos personajes De igual manera, en la mayoría de las películas románticas O de cualquier género que ustedes me digan El villano siempre termina siendo el villano cliché Termina siendo un villano que no es memorable en lo más mínimo Bueno, en esta ocasión el villano ¡Wow! El villano Tiene historia, tiene trasfondo Y lo terminas odiando, lo terminas detestando Porque es una persona horrible, porque es una persona detestable Porque es una persona que aunque está haciendo su trabajo La manera en la que se comporta es completamente desagradable Y esto es algo que a mí me encanta de esta película Es una película que te transmite muchas emociones Te transmite muchas sensaciones Y ¡Wow! Guillermo del Toro se lució con la dirección de esto De igual manera los efectos visuales Y sobre todo la manera en la cual está manejada muy armónicamente la música Con las escenas es algo para reventarte la cabeza Es algo completamente hermoso Es algo brutal Es sublime Es sublime en todo el sentido de la palabra La música ¡Joder! ¡Qué buena está! Verla con las imágenes Y ver la potencia de estas imágenes con la música Es hermoso Y eso es esta película Es una película hermosa en muchos sentidos Es una película con una gran crítica hacia el amor Con una gran crítica incluso hacia el ser humano Hacia lo que somos Hacia lo que representamos Es una gran crítica a todo esto Y lo maneja desde un punto de vista Que es el amor Que es esta gran indiferencia que creamos entre nosotros ¿Qué somos? ¿Quiénes somos? ¿Hacia dónde vamos? Esto lo trata de poner la película Y lo logra de una manera espectacular Y al final del día Damas y caballeros El amor triunfa Y es hermoso Esta película es muy buena Es una de las mejores películas de Guillermo del Toro Estoy muy hypeado De verdad que es una película brutal Es una película súper hermosa El guión es muy bueno Tratas de buscarle errores Y simplemente no puedes encontrarle nada malo a esta película Porque no lo tiene De verdad no lo tiene Puedes verla Puedes analizarla Y dices Ok ¿Por qué está mal? ¿Debe de tener algún error? Puede que lo tenga Pero yo no la noté Yo no noté ningún error en esta película La edición es brutal Los efectos visuales son hermosos La cinematografía es algo bellísimo Y la dirección Ahora entiendo por qué Guillermo del Toro Ya se ha ganado varios premios a mejor director Muy bien merecido La dirección es algo brutal Esta película es tan hermosa Y es tan pero tan bella Que te provoca tantas emociones Que debería de ser guardada Para la posterioridad Para la humanidad Debería de quedar Debería de guardarse En algún lugar Y que esto quede como Vestigios de la humanidad Vestigios cinematográficos De la humanidad Porque esta película Es una gran obra De protesta Es una gran obra De amor Es una obra Que está hecha Con el corazón Y guau Guillermo del Toro Ama a los monstruos Se nota Obviamente Se nota A kilómetros El amor Que le tiene Guillermo del Toro A la fantasía Y a los monstruos Y vaya Realmente Logró respetar Tanto al género De la fantasía Como al género De los monstruos A este género Un poco gótico Y sobre todo Nos hizo Volver a enamorarnos Del cine Con esta gran cinta Si tuviera que darle Una calificación Le doy El 10 de 10 El 100 de 100 El 1000 de 1000 Vale Muchísima la pena Ver esta película Y bueno Déjame en los comentarios A ti Como se te hizo Esta película ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Qué opinas De esta película? Esta es mi opinión Al respecto De este filme Y bueno Suscríbete al canal Si te ha gustado Este video Una disculpa Por mi voz Si se escucha Muy abajo Estoy un poco enfermo Me está dando gripe Y si Estoy hablando Un poco abajo Porque Creo que me voy a quedar Ronco próximamente Pero así es la vida Damas y caballeros Yo soy Alri Nos estaremos reencontrando Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!